¿Qué tal mis niños? Nuevo capítulo de este Age of Oblivion. Me acabo de quedar sin combustible ni bien salir de base, así que vehículo que encuentro me lo voy desmontando. Estaba yendo rumbo a la misión que habíamos dejado tomada. Bien, de masitos, gracias. Mientras tanto os aprovecho. A ver, esperen que lo voy leyendo mientras desmonto esto para no errarle. Ok, Lucía, Lucía, muchísimas gracias por todos los comentarios que estás dejando en la serie. Me están ayudando muchísimo. Una sugerencia, en lugares oscuros poner antorcha. Es de manual, pero yo no lo hago. Así que igual, gracias por la sugerencia. Es totalmente válida. Lástima que el boludo que les habla no lo utiliza. Pero sí, es a tenerlo en cuenta. Y por otro lado, las carcasas de cuerpos que vamos sacando cuando pelamos un animal o cuando matamos un zombie sirven para clonar. Podemos clonar o un zombie o los animales. Obviamente depende de la carcasa. Pero eso para mucho más adelante y nos ayudan en el juego. Según me ha dicho aquí en un comentario la estimada Lucía. Así que muchísimas gracias. Y mientras tanto, seguimos desmontando esto. A ver. Ok, maravilloso. Ahora sí me alcanza para llegar. Igual no creo, eh. Igual no creo. ¿Cuánto le pusimos de combustible? A ver. Bueno, me movió un pelín la agujita. Si encuentro otro vehículo, lo vamos a desmontar. En serio que no hay ningún vehículo ahora aquí. Y nos manda a China, la puta madre. Si, acuérdense, el vehículo se me queda a mitad camino, eh. Voy a buscar un poquito más de combustible y nos vemos ahí en la misión. Bueno, mis niños. Se me rompió la llave inglesa. ¿Y a dónde carajo? Esto es... Uy, yo hubo una mina. Cagaste chacalín, cagaste chacalín. ¿Una mina esto? Ah, no, menos mal. Uf. Uf. Bueno, tier 1. Eh... Me acaba de dar uno, pero esto me lo da cada vez que tomo una misión, entonces. O sea que yo podría abandonar la misión, irme a tomar otra y me da otro punto. Estaría muy roto eso, ¿no? Eh, un puto buitre. A tu casa, chiquitín. Ahí está. O lluvia o niebla. Fabuloso. Esto es... Ay, dame combustible, papi, que si no, no llego a casa de vuelta. Eh, me cago en el combustible que me da. Me cago en el combustible que me da. Esto no debería ser complicado. No debería. ¿Por qué te tenés que despertar? Uno, dos, tres, cuatro. Una capocha, una capocha, una capocha. Eh, pasa que sí. Una mierda. No, si semejante cabeza tiene. ¿Qué pasa? Que yo soy... Ciego. ¿Dónde está? ¿O hay más buitres? Lo loco aquel. Uy, se lo agarró con el cerdito. Ah, ¿en serio que por dos milímetros no lo puedo pegar? Ahora sí. Otro por aquí. Ah, creo que... ¿Tiene una espada? ¿Tiene una espada el loco ese? No, 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 no. Le pega el cerdo, se va, vuelve. Le dije, por casi pegarle las cosas. Ahí está, la mierda. Bueno. Vamos a lutear estas mierditas de aquí. Dos maicitos, bueno, así ya me las llevo. Todo lo que me pueda llevar. Ahí está. Ahora me das olla. Ahora me das una ollita. Bueno, porque... Uy, listo, tenemos lucecita. Tenemos lucecita. Bien, venga. Me gustaría un poquitito de combustible, pero raro que aquí me lo vaya a dar. Una caja de comidas. Una calabaza. Dame la sillita. Bueno, mis niños, voy a tomar otra... Opa, opa, opa. Una metralleta de tubería. Bueno, viene mal. Para frenar algún tonto de estos. Voy a lutear absolutamente todo esto. Ya que estoy, lo malo me ven. Como no hay, como no hay prefab en la ciudad. No, no, no hay, no hay. No, no, no. Lo vamos a mandar al... La que culo del mundo, chacalini. Y que se joda. No, no, con la pala, animadito. Ahí está. Esto no sé si le apreciar carbón en algún momento. La revistita. Maravilloso. Maravilloso. Un poquitito de miel, tal vez, quizás. Un cerdito. Vamos a poner este poquito de combustible. Y volviendo al trader. No, mis niños. El vehículo no llegó. Quedamos a unos 150 metros del trader. Después, trabajito para después. Para mí. Ir a buscar combustible. Que creo que igual tengo envase. Pero soy tan boludo que salí. Digo, bueno, voy a aprovechar el tiempo. Y no lo tomé. Vamos a entregarle la misión a este señor. Como siempre tan fabulosa. Bueno, pero esto... Bueno, este estructural me interesa. Qué cagada que no te muestre si tiene modo o no el arma. O sea, tengo que seleccionarlo. Pero tampoco me lo dice. Mierda. Y ojo que la munición para la horda... No vendría mal tampoco. Se ha degrado un 25% menos. Por cierto. Ya puedo hacer mazo de hierro de nivel 1. Dame este. ¿Filtro de agua? Creo que voy por el filtro de agua. A ver, la bicicleta está bien. O la bicicleta. Pará, 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 pará. Pensemos un poquito. Combustible. Estamos en la mierda. Sí, voy a ir por la bicicleta. A ver, porque combustible. La única forma de tener combustible es desmontar vehículos. Y si no, me la voy a pasar todos los putos capítulos desmontando vehículos. No, vamos con la bicicleta, chacalín. No seamos tontos. Vamos a hacer otro trabajito de nivel 1. Aprovechar. 266. Sí, 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 sí. No, 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 no lo negocio. No lo negocio eso. Vamos a colocar la bicicleta y ya nos vamos a por la segunda misión del día. Bicicleta, venga, por aquí. Ups. En este no anda el fucking inventario. Ok. Bueno, después veré por qué no funciona lo del inventario. Pero, 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 pero. Bueno, pues sí tenemos esa patada de inventario nosotros en la mochila. Estamos aquí en la vuelta. Vamos por la segunda misión y voy, bueno, después, cuando terminemos el capítulo voy a aplicar los, los puntos que tenemos. Los puntos de, de, no de habilidad. Bueno, sí, aunque subimos un punto de habilidad. Y el punto este de la misión, este de aquí. Y ahora vamos a ver si yo activo la misión. A ver si me da ese papelito. A ver si me lo da, o me lo estará dando, porque es el inicio. Tal vez, quizás. Ey, para, 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 para. Acá tengo revistitas. La mesa. Ahí está. A ver, nena. No me jodas. Ahí, pa' ti. Ahí, pa' ti. Y pa' ti también ahí, ven. Ven, chiquito. Vamos a aprovechar que esto me está dando tres, cuatro. Estamos subiendo nivel como trompada. Acá tenía otro buzón. Tu, 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 tu. Bien. Bien. Chiquita, permiso. Gracias. Bueno, pernita. Ahí está. Segunda misión del día, que vamos a intentar cumplir. ¿Qué hora es? Seis de la tarde. Tampoco que nos esté sobrando nada. A ver las revistitas. Lanzas. Fabricación de arcos. Se cuentan víctimas que duermen por la noche. De momento. Opa, un extintor. Venga. Otro extintor. Opa. Por aquí. Vamos a limpiar y luego la idea sería. Lootear. Vamos con el mazo, porque esto tiene... Me asustaste, ¿eh? No tanto, pero me asustaste, tu puta madre. Voy a cortar una patita. Otra patita. Dame la manito. Ahí. Salvo que sean cosas importantes. Acá va a salir otro, seguro. Seguro se lo llevaron. Bueno, sí, vengan acá, toca huevos. ¿Qué es que yo digo no? Lo reventamos el cráneo. Una, chiquitín. Bueno, esta sí me la llevo. Esta me la llevo. Esta me la llevo. Cafécito, ya que estoy. Agüite, ya que estoy. Sillita. ¿Podría subir por ahí? Podría, podría, podría. Aquello que... Por las dudas que después no me dé el tiempo para ir a entregar la misión. Porque sí, son fáciles, entre comillas, estas. Pero... Pero, 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 pero. Madre mía. Ey, gordi, estás afuera. Ah, feral. No me toquen los huevos. Estamos a día 3 y ya tenemos ferales. ¿Para qué lo voy a evocar, ese gordi? Gordi. Gordi. ¿Esto está abierto? No creo, ¿no? Bien. Vení, 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 gordi. Ven, ven, ven a por. Lo que me faltaba. Un feral y un lobo. Un feral y un lobo. Que se den cariño a ellos. Aprovechar a... A darle al gordi, ¿eh? Vení, gordi. Hijo de puta. Ojo que el lobito puede volver, ¿eh? Ojo que el lobito puede volver. Lobito. ¿En serio que me tengo que salir un lobo? Y un feral todos juntos. Bueno. Creo que ya se está poniendo de a poquito, de a poquito. Esto se pone... Ese ruido no me gusta, pero para nada. ¿Dónde viene este? ¿Tocan huevos? Oh, 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 oh. Pero idiota. Hey, gordi. Puta casa, gordi. Menos mal que hacemos daño. Lo que pasa es que me voy a mal acostum... Bueno, esto que está acá me lo voy a olvidar, seguro. Me voy a mal acostumbrar. Y cuando esto... Me quite la protección... Ahí cagaste. Ahí cagaste, chacali. Mira, todo esto para desmontar vendría de maravilla. Pero, pero, mi llave inglesa cago fuego. Acá es donde me estoy acordando de las antorchas. Sí, sí. Despejar las zonas. Esto para moverme un poquito más libremente. Puta madre, chiquita. Ya que el boludo... Esto aquí. Esto aquí. Opa, se ve. De pedo. De pedo. Epa, armadura tengo. No, no tenía. Esta, pero fam, la verdad que no me resulta conocida. No, no tenía. Libritos. Eh, reconoce uno cuando se escabulle. Los dispositivos de traición del momento... Ah, esto es para el... Multijugador. Cerrame ahí. Menos mal. Menos mal que no luteé todas las mierdas. Porque si no, no... No me estaría dando tiempo, ¿eh? En serio que nada de esto va a tener ninguna receta para mí. Qué amables que son. Eso acá es para bajar. Es... Puerta. Ok. Block pick. No tengo. Bah, ya estaba abierta, así que mejor. Me siento menos culpable. Dame esto, dame esto. Ahora hay que ir abajo aquí. Ah, ah. O por afuera. Por afuera. A ver que te parió. Uy, tres. Oh, mirá qué fiestita que había acá. No, o venís enteradito. Otro puntito más. No quiero subir de nivel. No quiero subir de nivel. Más cumplida. Y vamos a ver si... Puedo hacer algo en base. Como vamos de tiempo. Nos va a sobrar tiempo, me parece. Nos va a sobrar tiempo. Bueno, recetitas. Ninguna de estas. De momento. Otra recetita. Bien ahí. Y... Puedo... Subir allí. Que el... Me caigo. Me levanto. Vamos. Pero será posible. Si yo quiero subir, voy a subir. Porque acá no hay nada, ¿no? Un nidito. Con seis plumitas. Va. Seis plumas son seis plumas. Ok. Esto lo marcamos. A ver por aquí. Cómo vamos de tiempo. Son las siete. Eh... A ver si hay algo. Looteable. Volvemos a dónde estábamos. Bla, 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 bla. Esto ya estaba. Creo que queda lo del principio. Y algún que otro... Baño. Este aquí creo que me quedaba. Este aquí. Y después igual había looteado prácticamente todo. Esto aquí. Acá sí. La cocina. No había looteado nada. Loque. mierditas vengo en el tío bueno señores y señores chacarín se va chacarín se va el lobito un pichicho pero necesito eso tengo que hacer reconectar zanahorias y comida para perros y voy a ver si el trader vende en caso de que venda comidita para pichichos veremos esto aquí vámonos y ahora vamos a poner a investigar a ver si puedo craftear algo que lo dudo aplicar los puntos me olvidé de fijarme si cuando activaba la misión me daba ese puntito de ahí munición pegamento en serio me da mierdas me da mierdas pero bueno dame munición porque no sé la horda cómo cómo va a venir esto y ya que estoy para hacer una para arrancar el próximo capítulo eh ah no son suministros enterrados en pedo y aparte unos y pico kilómetros no 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 eh dónde están las cosas de comida cabrón bueno creo que estaban del otro lado no tengo ganas de ponerme a revisar en este preciso instante para como llueve nos estamos cagando de frío ahí está nos estamos cagando de frío bueno vamos a aplicar esos puntos puntos puntitos puntotes puntos puntitos puntotes ahí un poquitito a resguardo bien déjame toda bueno esta revistita es de fabricación de armaduras herramientas de reparación este pantaloncito lo scrapeamos eh y sí déjame todo por ahí ahí ahora voy a empezar a ordenar durante la noche estos puntitos no estos cómo vamos con estos puntos vamos tranquilos dos puntos tengo dos puntos dijimos que íbamos a organizar esto de aquí a la mierda esto es nivel 7 ya guau 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 escopeta no tengo así que por lo pronto es gastar al pedo minar por lo pronto es gastar al pedo eeeh esto aquí podría venir bien sobre todo por esto de tolerancia al dolor bueno vivir de la tierra tampoco vendría mal eeeh bum 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 y que más tengo arquería esto de aquí también porque como esto se ponga medio tonto el mod va a ser fundamental esto a ver voy a ir acá con el tema trip de hierro porque ahora porque no nos baja la comida ni nada pero cuando empiece a bajar ahí nos va a doler esto dale un punto y bueno dale los dos puntos aquí si se que no es lo mejor pero a futuro creo que si va a ser lo mejor eeeh bien esos puntitos por ahí y donde carajo acá está crafting crafting a ver crafting este es el tiempo de crafteo ok misiones tier 1 ah desbloqueamos misiones de tier 1 del mod supongo supongo que habrá misiones bien farming esto es para las semillas armas mmm bueno cooking cooking mesas mira la cantidad de cosas que podemos hacer madre de dios entre este y ravenhards me van a provocar un derrame cerebral esto eh advanced forge los vellows tu 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 vellows 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 lo único que desbloquea cloning cloning station power uuuh 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 eeeh química lo de salud bueno subimos la salud lo de stamina subimos la tabena esto si me interesa todo lo mas esto si me interesa esto si pero bueno eeeh si me pueden eeeh desburrar con respecto a esto yo voy a aplicar un punto aquí para hacer más daño con las supongo con las herramientas eeeh y uno en misiones porque la verdad que no si uno en misiones y uno en daño no se si hago bien o hago mal pero vamos a probar ahí eeeh hola cloning cooking crafting no al de quest no al de quest no está aquí tú 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 Yuya Farmen eeeh bueno vamos de vuelta con las herramientas si a ver después vamos a empezar recolectar Si total misiones voy a hacer todos los días aquí Usar y usar Bien Bueno, eso por un lado Perfecto Y por el otro Estoy abajo de cosas Y me sigo mojando esta mierda Tengo que ponerme a trabajar durante la noche Un poquito aquí Esto, aquello Esto, esto, esto No está, ahora sí está creciendo Ah, bien, 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 bien A ver Far, 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 farm ¿Cómo? Farm plot Bloque de parcela agrícola Precisamos madera, arcilla Mierda, arcilla precisa, patadas Esto Uy, tendría que ir a recolectar carne podrida Polvo, ahora en internet, puedo hacer dos nomás, ¿no? Una, una Una más Bueno, vamos y se Vamos haciendo, ¿qué quieren que les diga? A ver las mesas de trabajo Puedo hacer alguna mesa Mesa de trabajo Olvídate Necesito ¿Qué? Más áreas de trabajo Claro Vela, mesa ¿Qué otra cosa? Forja Forja Ah, la fragua la puedo hacer Animalito de Dios Y la Advanced Forge También Fragua La puedo fabricar Advanced Forge ¿Dónde se craftea esta? Oblivion Bench Tócate los huevos Parate Bench Oblivion Master War Bench Supongo que será este ¿Hola? ¿Weapon War Bench? ¿Hola? ¿Weapon War Bench? Bien, pero ¿dónde lo crafteo? Porque lo puedo craftear. Pará, 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 pará. Ya. Una bench. Sí, lo puedo fabricar. ¿Y qué haces que no lo fabricas? Y este Oblivion Master Workbench. También lo puedo fabricar. Qué barato. Pero no es... ¿Y si es el que tengo puesto acá? Claro, el que tengo puesto acá. Animalito de Dios. ¿Y qué diferencia hay con la mesa de trabajo? No lo sé. Y alguien me desburre en esto, ¿eh? Porque yo soy muy nulo. Nulo. Bueno, estamos fabricando uno más. Dame esto aquí. Semillita. ¿De qué puedo plantar una semillita? Eh... Dame de maíz. Ah, no. Bueno, sí, de zanahoria. Esta semilla. Para traernos animalitos. Si muchos nos pedían... Zanahoria. Eh... Zanahoria. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Ah, bueno. Estaba sacando un poco de... De esto de aquí. Ponlo aquí. Todo material. Good. Eh... Bueno, mis niños. Vamos a ver qué nos depara esto. Vamos a aprovechar a craftear un poquito. Si es que puedo. Si es que puedo. Eh... Bueno, los puntos ya estaban todos. Y nivel vamos. Ahí nos acercamos al nivel 11. Ahí nos acercamos al nivel 11. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Ahora sí. Por aquí. Ahí. Tú vas ahí. Uh. Una Col. Una Vector. Una Scorpion. Nice. Bueno, gente. Perdón. Debe ser un pequeño cortecito por ahí. Eh... Aquí estábamos. Armas. Uy. No, la mentira de nuestro Winchester. Mamita querida. Qué ricura eso. Eh... A ver. Qué otro... ¿Dónde están los vivos? Ah, no, 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 no. Eh... Mesa, mesa. ¿Qué otra mesa dijimos? Eh... Work, work, work. Workbench. Lo tenemos. Decorate. No lo viva. Eh... O a qué... Eh... O a Craven Powerbench. Andás a ver qué carajo es esto. Acá te dice el crafting que precisamos. Bueno. Eh... A la forja, boludito. Eh... Eh... Fragua. Esto quería hacer yo. Fabrica. ¿Qué me falta? Tro... Tronco de madera. Tronco de madera. Fabricame uno. Ok. No puedo hacer la fragua. No puedo hacer la fragua. ¿Por qué? Porque me pide... Ah, mejor. Que me pide... Trece de cuero y tengo diez. Ah, y no tengo cinta. Ah, no. Tengo cuero. No tengo cinta. Sí. No tengo cinta. Creo que la cinta... ¿Qué? ¿Qué? Ok. La cinta. Algo tan común. ¿Llego con esos tres de cinta? Creo que llego de pedo. Sí. Justito. Más justo imposible. Bueno, tenemos fragua y tenemos... Eh... Mesa de trabajo para las armas. Nada mal. No podemos craftear un carajo. A propósito, puedo. Pero... Cómo estamos es lo mismo que nada. Eh... Bueno. Me tocará ordenar todas las cositas. Pondré a fundir un material si es que puedo. Si es que puedo. Otra mesa de trabajo. Sí. Vamos a ir poniendo aquí. Sí. Corres esto, chacalín. Porque la idea es... Esta mierda tendría que sacarla de ahí. Vamos a poner ahí. Entonces acá haremos la puertita para salir al... Al cuarto. Esto tengo que cerrarlo luego. Eh... Eh... Bien. Hierro, latón, plomo, arena, piedra, arcilla. Nada de otro mundo. Me pondré a quemar cositas. Animalito de Dios. Animalito de Dios. Pon eso ahí. Urgente. Bueno, a ver. Dame la mitad del hierro. El plomo dámelo todo. El latón lo mismo. Eh... Qué más. Dame la mitad de la arcilla. No sé para qué tanto si puedo quemar. Hay que fundir. A ver. Porque hay algunos que no era necesario. Algunos mods. No era necesario fundir. Sí, es necesario fundir. Eh... Bueno, gente. Me quedo durante la noche. Hundiendo material. Nos vemos nosotros en el próximo capítulo. Tengo que ir a buscar... Ah, perdón. Tengo combustible. Sí, tengo combustible. Tengo combustible. Iré a buscar mi vehículo por la mañana. Antes de comenzar el próximo capítulo. Ver el tema de la bicicleta. El tema que funcione el mod de Lund. Y... Bueno, ya estamos al borde de que se nos termine... Digamos, la facilidad en este mod. Eh... Día 3. Bueno, casi día 4 prácticamente. Nos vemos. Gracias por sus consejos, sus sugerencias. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Y pasen la vida.